Lunes 5 de Diciembre Adviento Primera lectura Del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Regocíjate y hermoso sediento Que se alegre el desierto y se cubra de flores Que florezca como un campo de lirios Que se alegre y de gritos de júbilo Porque le será dada la gloria del Líbano El esplendor del Carmelo y del Sarón Ellos verán la gloria del Señor El esplendor de nuestro Dios Fortalezcan las manos cansadas Afiancen las rodillas vacilantes Digan a los de corazón apocado Ánimo, no teman He aquí que su Dios, Vengador y Justiciero Viene ya para salvarlos Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos Y los oídos de los sordos se abrirán Saltará como un venado el cojo Y la lengua del mudo cantará Brotarán aguas en el desierto Y correrán torrentes en la estepa El paramo se convertirá en estanque Y en tierra sediente En manantial En la guarida donde moran los chacales Verde harán la caña y el papiro Habrá allí una calzada ancha Que se llamará Camino Santo Los impuros no la transitarán Ni los necios vagarán por ella No habrá por ahí leones Ni se acercarán las fieras Por ella caminarán los redimidos Volverán a casa los rescatados por el Señor Vendrán a Sion Con cánticos de júbilo Coronados de perpetua alegría Serán su escolta El gozo y la dicha Porque la pena y la aflicción Habrán terminado Palabra de Dios Salmo responsorial Nuestro Dios viene a salvarnos Escucharé las palabras del Señor Palabras de paz para su pueblo santo Estalla cerca nuestra salvación Y la gloria del Señor Habitará en la tierra Nuestro Dios viene a salvarnos La misericordia y la verdad Se encontraron La justicia y la paz se besaron La fidelidad brotó en la tierra Y la justicia vino del cielo Nuestro Dios viene a salvarnos Cuando el Señor nos muestre su bondad Nuestra tierra producirá su fruto La justicia le abrirá camino al Señor E irá siguiendo sus pisadas Nuestro Dios viene a salvarnos Evangelio Del Santo Evangelio según San Lucas Un día Jesús estaba enseñando Y estaban también sentados ahí Algunos fariseos y doctores de la ley Venidos de todas las aldeas de Galilea De Judea y de Jerusalén El poder del Señor estaba con él Para que hiciera curaciones Llegaban unos hombres que traían en una camilla Un paralítico Y trataban de entrar Para colocarlo delante de él Pero como no encontraban por donde entrar Para colocarlo delante de él A causa de que había mucha gente Subieron al techo Y por entre las trejas Lo descolgaron en la camilla Y se lo pusieron adelante Deja Jesús Cuando él vio la fe De aquellos hombres Dijo al paralítico Amigo mío Se te perdonan tus pecados Entonces los escribas y fariseos Comenzaron a pensar ¿Quién es este individuo Que ha sido blasfema? ¿Quién sino Dios Puede perdonar los pecados? Jesús conociendo sus pensamientos Les replicó ¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir? Se te perdonan tus pecados O Levántate y anda Pues para que vean El Hijo del Hombre Tiene el poder en la tierra Para perdonar los pecados Dijo entonces al paralítico Yo te lo mando Levántate Toma tu camilla Y vete a tu casa El paralítico Se levantó inmediatamente En presencia de todos Tomó la camilla Donde había estado tendido Y se fue a su casa Glorificando a Dios Todos quedaron atónitos Y daban gloria a Dios Y llenos de temor Decían Hoy hemos visto Maravillas Palabra del Señor Lunes 5 de diciembre Hombre Tus pecados Te son perdonados Una sencilla frase Que hoy damos por descontado Dos términos Con un significado Complejo Pecado Y perdón La palabra pecado Tiene un sentido Principalmente religioso En la vida profana Hablamos más bien De defectos Errores Crímenes Etcétera Las equivocaciones Involuntarias Nos son braderos Defectos Y nos sirven Para aprender A comportarnos En la vida Los crímenes Son actos malvados Contra personas O cosas Por ello Deben ser castigados De otro modo No habría justicia En el mundo En este contexto No hay lugar Para el perdón Que en cambio Forma parte Del contexto personal Cuando alguien Hace algo Contra nosotros Nos ofende Nos hace sufrir El primer impulso Sería restituirle Al mal Que nos ha hecho Vengarnos Castigar Pero enseguida Surge en nosotros Otro pensamiento No nos podríamos Perdonar Esa es la voz De Dios En nuestro corazón Nos invita A ser semejantes A él Y a tratar A las personas Como él lo hace ¿Quién puede Perdonar los pecados Si no Dios? Sí También nosotros Somos capaces De perdonar ¿Por qué los judíos Decían que solo Dios Puede perdonar Los pecados? Es lógico Que perdone Solo El que ha sido Ofendido Y no quien No tiene nada Que ver Pero los pecados Ofenden a Dios Aunque sea difícil Imaginar cómo El pecado Ofende a Dios Que se ha identificado Con el hombre Y el hombre Al parecer Desea apartarse De esa identificación De pecado La identificación Comporta Lo que los padres De la iglesia Llaman El sagrado cambio El hombre Se identifica Con Dios Y él encuentra La posibilidad De redimirse De la iglesia De la iglesia De la iglesia De la iglesia